¡Joyá! 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 ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos! Vamos a comer una hamburguesita. Vamos a ver si Tico tiene abierto su hamburguesería. Les voy a comprar una hamburguesa a todos los bebecitos porque vamos a tener una reunión a ver la película de Intensamente. A ver, Tico estará aquí, Tico. No está, Tico. No puede ser. ¿Dónde se habrá metido ese Tico cuando alguien más lo necesita? De sus hamburguesas no tiene abierto su restaurante. Vámonos de aquí. Ok, entonces vámonos a la otra hamburguesería. Cuando no está abierta una hamburguesería, pues está abierta otra. Esta es 24. Sí, te lo voy a decir a Tico. Tico, si quieres tener más y más gente en tu hamburguesería, deberías de estar poniendo más tiempo ahí. Pero como él es el único que chambea, el único que trabaja ahí, pues obviamente cuando debe que ir a descansar o hacer algunas cosas, no está. A ver, vamos a ver si aquí hay hamburguesas. Sí, acá hay una. Me voy a llevar esta. La tenemos. Nuestra super cajita medieval super feliz. Y llevamos otra. Listo también. Tenemos dos. ¡Excelente! Ahora nos vamos a llevar unos dulcecitos. Claro que sí. Y nos llevamos esto por acá también. Con esto vamos a hacer una super party. Una fiesta. Vamos a agarrar esto también por aquí. Y vamos a invitar a todos los bebecitos el día de mañana. Así que vámonos por aquí. Así vamos más super rápido. Y acá hay un taxi. ¿Quién dejó su taxi aquí? ¡Hola! ¿Alguien dejó un taxi por aquí? ¡Lo dejaron en el camino! Voy a tener que llamar a una grúa. ¡Hola! No hay nadie. Increíble. Bueno, voy a tener que llamar a una grúa. Solo que no tiene placas. Solo es un taxi amarillo. Increíble. Pues bueno, es lo único que... ¡Fuera! ¡No! ¡No, no! ¡Bebe, no! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Lo atropelló! ¡Lo atropelló el taxi! ¡No, super ninjas! Yo solo quería venir más rápido por aquí. Pero nos encontramos una escena. Una escena bastante triste. Han atropellado a bebe. ¡Vean hasta cómo dejaron su pancita! ¡Lo dejaron todo atropelladito! ¡Todo, todo, todo! ¡Pobrecito! ¡Bebe, noob! ¡Bebe, noob! ¡No sé cómo te llevo! ¡Cómo te llevo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No puede ser! ¡Tranquila, bebe, noob! Voy a llamarle a las autoridades que vengan a por ti. Un teléfono, un teléfono, por favor. Un telefonito, un telefonito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por acá. Amy, lo siento, me voy a meter a tu casa. ¿Tienes un teléfono por aquí? No, no tiene teléfonos. A ver, vamos a revisar uno de estas cosas. A ver, aquí, 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 aquí. Lo agarramos. No es un teléfono, pero esto... Estas son las cápsulas superpoderosas que ayudan a que podamos estar... ¡Oh! Sí, lo agarramos a Bebe, noob. ¡Vamos, rápidamente! Lo vamos a llevar rápidamente para que lo pueda estar salvando. ¡Vamos, rápidamente! ¡Vamos, rápidamente! ¡Ay, corre, corre, Michi! ¡Corre, Michi! ¡Oigan, doctores! ¡Por favor, ayuden a mi amigo! ¡Lo atropellaron! ¡Lo atropelló un taxi! ¡Lo atropelló un carro amarillo! No sé si sea un taxi o un carro amarillo. Aquí lo vamos a dejar. Bebe, noob, tú tranquilo. Ahorita vienen por ti y te van a estar salvando. Aquí, quédate paradito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero quién fue el que lo atropelló! ¡Increíble! Y lo abandonaron ahí. Literalmente lo atropellaron y lo abandonaron. No puede ser. Yo iba a ir a estar haciendo una fiesta, pero hoy vamos a estar averiguando. ¿Quién atropelló a mi amigo Bebe, noob? ¿Quién lo dejó aquí? Vean, hasta dejaron aquí su pobre sangrita. Ni siquiera lo llevaron a ningún lado. Y el único sospechoso es este vehículo. Que sí, sí, es un taxi, vean, sí. Es un taxi amarillo. Vamos a meternos al taxi a ver qué hay por aquí. A ver qué podemos encontrar. Dejaron todo. A ver, vamos a abrir la cajuelita. Y vamos a ver qué hay en la cajuela. Ok, en el segundo asiento de atrás no había nada. Y en la cajuela vemos que hay una maleta. Alguien iba a viajar. Y hay madera. Y también hay una piedra. O sea, que iban a viajar como a algún lugar. Vamos a convertirnos en Michi Policía. Y vamos a averiguar. Vamos a estar viendo en este video quién fue el malvado que atropelló a Bebe Noob. Mientras llega el gran y poderoso doctor, tendremos que estar buscando quién fue. Es un taxi amarillo. Literalmente creo que es alguien de color amarillo. Yo no fui, ¿eh? Yo no fui. No pienso que yo fui. Yo soy amarillo, pero... Pero yo, 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 ¿por qué lo iba a atropellar a Bebe Noob? Si lo hubiera atropellado, lo hubiera visto de que... Oh, atropelló a mi amigo. Pero no, alguien lo atropelló. Vean, 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 vean. Allí está, ahí está. Allí está alguien amarillo. Es Amanda. Es Amanda es malvada. Es la Amanda aventurera. Y recuerden que luego se hace pasar por buena. Pero si fue mala con su gran y poderosa mascota. Me imagino que con todos los demás es maldosa. Vamos a averiguar a ver qué tiene por acá. Ah, tiene madera como lo que dejaron atrás. Amanda, te he encontrado. ¿Por qué atropellaste a Bebe Noob? ¿Atropellar? ¿De qué estás hablando? Yo ni siquiera conduzco. ¿Cómo? Bueno, sí, es verdad. Estás pequeñita, pero... Pero, este... Acabamos de ver que en la cajuela dejaron madera. Y tú estás ocupando madera para estar haciendo una fogata. Así que esas cosas eran tuyas. Así que eres la culpable, Amanda. ¿Por qué atropellaste a Bebe Noob? Nuevamente. Pero, estos son asientos. Pero acá hay madera para... Bueno, esta madera para quemar estaba más chiquitita y era más fina, ¿no? No era de este tamaño. Es verdad. Entonces me estás diciendo que tú no tienes nada que ver con el atropellamiento de... El mejor bebecito de todo YouTube. No, yo no hice nada de eso. ¿Por qué piensas que fui yo? Mmm... Pues porque tenías amarillo como el taxi. Pero tú también tienes amarillo. No. ¿Cómo es este tubo? ¿Lo atropellaste? Porque yo iba... Yo fui al McDonald's y lo descubrí. Todos los super ninjas, todos mis amiguitos acaban de ver que yo no fui. Así que no le estés diciendo locuras. Pero... Es espachoso. Bueno, visto lo visto, tú no fuiste. Voy a tener que ir a otro lugar amarillo. Oh, ¿de quién es esa cosa amarilla? No, no sé. Oye, ¿tú quieres un pollo? Eh, no. Ahorita no. Ahorita no tengo hambre porque ando más preocupado por mi amigo Bebe Noob que por estar comiendo. Vamos a ir a ese lugar donde hay como que bananas. A ver, a ver. ¿De quién será esta super casa? ¿Quién cree que atropelló a Bebe Noob? Debe que ser un personaje amarillo. Comente, por favor. ¿Quién cree? Ayúdenme en esta misión para estar viendo quién es el culpable. No se salga con la suya. Han atropellado a nuestro super amiguito Bebe Noob. Lo dejaron ahí tirado. Eso es muy cruel. Eso es muy triste. Por favor, coméntenme quién creen que sea. Tal vez le atinan a quién fue el mal oso, ¿ok? Recuerden, personajes amarillos nada más. Podría haber sido hasta Bob Esponja. No puede ser. Uy, acaba llegando. Oye, gato banana. Oye, gato banana. Te vengo a hacer unas preguntitas. Claro, obviamente. Tenemos las mejores bananas más deliciosas. Obviamente, la respuesta es correcta. Los zanahorios. Los zanahorios. Las bananas más ricas de todo. Minecraft. Estás diciendo locuras. ¿Sabes quién dice locuras? La gente que es un crimen y huyó. ¿Crimen? ¿Es ilegal vender bananas aquí? No, sino que acaban de atropellar a mi amigo Bebé Noob y lo abandonaron como si hubiera sido, no sé, alguien malo. Y Bebé Noob es bueno. Así que tú eres amarillo y el que lo abandonó conducía un carro amarillo. Así que eres tú, gato banana. ¿Cuándo has visto una banana conducir? Eso no es posible. Yo no sé conducir. Por eso voy por mis bananas caminando. ¿Por qué no tengo carro? ¿No tienes vehículo? Oye, es verdad. Cuando te vi llegar, venías caminando. ¿Y a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Fui hasta el otro pueblo a comprar bananas porque ahí salen más baratas. Pero me dijeron que ya se habían acabado y tuve que venir caminando otra vez de regreso. Ok, en la cajuela no había nada de bananas. Y había como que rocas. Y aquí el gato banana no tiene nada de rocas. Así que por el día de hoy quedas absuelto de cualquier cosa sospechosa. ¿Ok, gato banana? Está bien. Oye, ¿no quieres comprar una banana? No me gustan. No me gustan las bananas. Nos vemos, gato banana. Voy a seguir buscando personajes amarillos que anden por Bebelandia. Vamos a ver qué hay en ese circo. Y vamos a ver, seguramente, él fue el que lo hizo. Tal vez es un payaso amarillo o algo de algún color. Recuerden que ellos son los más malvados. Pero antes de eso, me deben estar ayudando con su manita arriba. Para que pueda estar descubriendo que entropelló a nuestro amigo Bebeluba. ¿Ok? Si quieren descubrirlo, pues obviamente debe que dejar su manita arriba. Les va a costar cuatro segunditos. Y vamos a ver quién está en ese circo. Les cuento. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Les dejé otro segundito más para que dejen su super, super like. Así que vamos rápidamente. Vamos a ver quién está en ese circo. Es alguien amarillo. Podría ser Bob de Ponja. Podría ser Homero. O podría ser... No sé qué cosa más amarilla hay. Podría ser un Minion también. Oh, wow, 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 wow. Los Minions... Tal vez es un Minion porque los Minions son un poco torpes. Siempre andan haciendo locuras. A ver, ¿quién vive aquí? Hola. No hay nadie. Hola, me gustaría comprar un globito. Con que tú andas por aquí. Oye, tú. Me estás viendo con esos ojos de maldad. Tú siempre andas haciendo cosas malas y quieres ser el único bebécito en Bebelandia. Así que tú fuiste el que atropellaba, Bebelandu. ¿Atropellarlo? ¿Por qué lo atropellaría si puedo volar? ¿Puedes volar? Simplemente lo agarraría, lo llevaría hasta el cielo y lo dejaría caer. ¿Por qué lo atropellaría? No lo sé. No, tú dime. Tú lo atropellaste. No lo sé. Yo solo vine a comprar un globo. No sé por qué me interrumpes. Ahora dime por qué atropellaste a Bebelandu. Pero yo no lo atropellé. Te estoy diciendo que yo no fui. Y no me diste el globo. Así, gracias. ¿Tú atropellaste a Bebelandu, sí o no? Negativo. Yo no hice eso. ¿Y para qué quieres un globo para dejarlo ahí en el piso? Esto es muy sospechoso. ¡A la cárcel! ¿Para por qué si yo no hice nada? ¡A la cárcel! No, ¿a dónde vas? ¡Eh, está huyendo! ¡Está huyendo el malvado! No, 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 no. Ya te agarré con mi super caña anti huidas. Sígueme por aquí. Te vamos a llevar a la prisión. No puede ser. ¿Cómo puedes estar manejando un taxi si eres un bebé? Los bebés no pueden ni siquiera manejar. ¿Para por qué manejaría si puedo volar? ¿Cómo que puedes volar? Sí, en mis transformaciones te lo hagas. Pero ahorita estás como un bebé. Por eso estabas ocupando un taxi seguramente. ¿A qué? A ver. ¡Para que no tengo guardadas! A ver tu licencia. Pero tengo un globo. Ok, ok. Es un bebé, ¿no? Los bebés no pueden estar manejando carros. Y ocupan una licencia para conducir. O sea que el que le hizo eso a bebé noob debe que tener una licencia. Porque siempre la licencia la llevan en el bolsillo. Ok, este... Se me escapó. Ah, acá está. Ok, bebé amarillo. Quedas absuelto de las sospechas de bebé noob. Oye, ¿algún personaje amarillo que hayas visto por bebelandia que viva por aquí? Porque ya no veo casas amarillas. Cuando estaba volando con mis alas, mire una casa muy sospechosa que jamás la había visto amarilla de aquel lado. Hacia aquella dirección. ¿En serio? ¿Hacia allá? Sí. Al fondo. A la derecha. Bueno, por fin te comportas un poco buena persona, ¿eh? Porque siempre andas siendo malvado. Gracias, bebé amarillo. La próxima vez que te vea acabaré contigo. Ya se fue. Ok. Recuerden, un bebé nunca estaría manejando un taxi. Así que no creo que sea el bebé amarillo. Así que lo dejamos libre. Pero nos dio algo de que allá está una casa amarilla. Y yo nunca había visto una casa amarilla por estos rumos. Así que creo que ahí está. Ahí está el malvado que fue el que le hizo eso, bebé noob. Vamos, vamos, corriendo. Vamos, 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 vamos. ¿Quién creen que sea el que vive aquí? Sí, podría ser chica, podría ser bobe ponja, podría ser homero, podría ser no sé qué otro personaje amarillo. Hay muchos personajes amarillos, pero ahorita se me nubla la vista. Oh, sí, vean, sí es una casa amarilla. Y está muy cerca de donde pasó. Oh, wow, 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 sí, 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 vean, 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 vean. Ahora todo está concordando con toda la escena de quien atropelló a bebé noob. Vean, nosotros encontramos a bebé noob ahí. Ahí está el taxi y el taxi venía por la carretera. Ahí atropellaron a bebé noob porque seguramente vino a visitar a Amy o vino a comprarse una hamburguesa. Y el carro iba a venir por toda esta carretera y iba a venir hacia acá. Y el único camino que viene hacia acá es esta casa. Vamos a descubrir quién fue. Malvado, la malvada. Acá hay una casita, vean, pero no tiene garage. Oh, vean, allá adentro hay alguien. ¡Guau! Es chicken. Es chicken de Playtime, de los Smiley Creators. No puede ser, vean, pero anda haciendo cosas normales. No se ve muy preocupada que digamos. Vean, está ahí en su computadora. Vamos a ver qué dice de su computadora. A ver, hay que espiarle un momento. ¿Cómo limpiar un auto? No puede ser. Vamos a hablarle, va a cómo limpiar un auto. Literalmente anda buscando cómo deshacerse de la evidencia. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Habla el sheriff! ¡Hola, hola! ¡Ah, hola! ¡Ah, sí, claro! ¡Sí le voy a pasar! ¿Dónde fue? Eh, ok, yo me siento. Gracias por dejarme sentar. Oye, chicken. Eh, vengo... Estoy preguntando a todas las casas de que si no se han subido un taxi o han manejado un carro amarillo. Un taxi, un taxi. Déjame pensar, déjame pensar. No, jamás me he subido un taxi. ¡Jamás! ¿Puedo revisar tu computadora para ver tu historial de búsquedas? ¡Claro! ¡Claro! A ver, a ver. Vamos a buscar. ¡Alojárate! ¿Qué, qué? ¿Puedes hacerte un poquito para allá? ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! Gracias, a ver. Oye, ¿por qué dice que no hay historial de búsquedas? Como que si ya hayan borrado todo. Ah, es que lo que pasa es que luego a mi computadora se le desapa como un tortillo y pierdo todo. Hmm, curioso. Curioso dato, eh. Ok. Oye, ¿me podrías enseñar tu cartera? ¡Mi cartera! ¡Claro! ¡Mi cartera! A ver, ¿por aquí deben estar? ¡No! ¡Tampoco! ¡Ay, ahí tienen sus calcetines! ¡Creo que la he perdido! ¡Oh! ¡Venga, ahí está! Ese trajecito como que le falta una maleta, ¿no? ¿Una maleta? ¡No! Ahora nada, le falta una maleta. Y a este fuego como que le falta madera para que siga prendiendo, ¿no? Sí, tienes un poco de razón. Creo que tengo que ir por madera. Oye, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes a mi casa? Ando buscando. Lo siento, voy a estar investigando un poquito porque alguien atropelló a mi amigo y como soy policía ando buscando cosas sospechosas. Ya pasé por todas las casas de todos los vecinos y nadie se quejó cuando estuve buscando cosas. A ver, acá atrás de la tele... Voy a buscar lo que quieras. Voy a ir por madera, ¿está bien? Para mi fogata. No, 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 no te puedes ir. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Ven para acá. No te puedes salir. Estamos viendo que acá tienen muchas cosas sospechosas. ¡Eh! ¡No, no, no! ¿A dónde vas? ¡Eh, eh, eh! Ven para acá, chiquen. ¡Chiquen! ¡No, no, no, no! ¡Chiquen! ¡Tú atropellaste, bebé Noob! ¡Allí está la gran clave! Ahí dice que eres taxista y adivina a quién atropelló a mi amigo. ¡Un taxi! Un avión. Te haces la chistosa, ¿eh? ¡No veo! ¡No veo! ¡Te colgo en la cara! ¡Ay, Dios! ¡No veo! Ahí dice chiquen y tú te llamas chiquen. Así que, chiquen, quedas arrestada. Cuando despierte, bebé Noob, tendremos que estar haciendo un gran... ¡Eh! ¡Chiquen! ¡Chiquen, no me hagas... ¡No me hagas desvivirte! ¡No me hagas desvivirte, chiquen! ¡Chiquen! ¡No, no, no! ¡No! 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 Te llevaré a la prisión. Bueno, super niñas, hemos descubierto quién fue el que atropelló a bebé Noob. Llevaré a chiquen a la prisión para que así... ¡Chiquen! ¿Me haces caso? Te desvivo, ¿eh? A ver, te voy a poner el chip. Automáticamente, si te desvivo, vas a ir a prisión. Ya no puedes escapar. Literalmente, es un teleport directamente a la prisión. Te llamaremos con el gran juez Tico y con las grandes comisarías de esta Noobsy y Nani y te estaremos condenando a muchos años de cárcel por estar atropellando a bebé Noob y abandonarlo a su suerte. ¿Qué tal si se moría? ¿Por qué no se murió? No puede ser. Nos vemos en el siguiente video. Si quieren ver más videos de bebé Noob que les pasan cosas extrañas en Minecraft, los tienen en mi canalote al igual que en canales de mis amigos de Tico, de Noobsy, de Nani y de Winky. Igualmente pasen al canal de bebé Noob porque a bebé Noob siempre le pasan cosas muy, muy graciosas y siempre le persigue la desgracia, pobrecito. Nos vemos. Esa fuente es falsa. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mete! ¡Fuera! Ya llegamos a la presión chiquenacita que darás toda tu vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi chimeo! ¡Suscríbete a mi chimeo! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!